Tenemos gobiernos de coalición, primero de la democracia, primero con partidos a la izquierda del PSOE desde la Segunda República, el más a la izquierda desde entonces. Es histórico. Por eso la derecha no lo soporta y porque no saben perder. Piensan que el poder les pertenece y llaman ilegítimo al gobierno antidemocrático. Es precisamente negar la legitimidad de la mayoría. La derecha se ha hecho indistinguible de la ultraderecha. Miente e insulta como ella. Llaman a Sánchez traidor y rehén de golpistas y asesinos, pero ni ETA existe ya, ni hay pacto con Bildu, ni habrá referéndum de autodeterminación. Los conservadores van a ser muy rastreros. La izquierda debería mantener la calma y disfrutar viendo cómo se retorfen como lombrices en el fango. La derecha, en realidad, hace todo este ruido para ocultar la paradoja de que son ellos los que han echado a Sánchez en brazos del independentismo. Pues ahora que se lo coman. Yo he empezado a comer palomitas solo por ver cómo rabia la derecha política y mediática, el círculo de empresarios, la COE, el IBEX 35 o la conferencia episcopal, vale la pena este gobierno. Si a ellos les molesta tanto, a la mayoría nos conviene mucho. Sí se ha podido. Hazte productor. Defiende tu altavoz.